¿Te invito? ¿Ya lo compraste? Yo, yo, yo te invito para el tema de... Nada, pero no, creo que para el evento solo cuentan partidas PvP, no sé si cuentan clasificatorias Igual es lo mismo, o sea, si jugamos PvP sin entrar desde el coso, jugamos igual Ah, perdona Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy, voy, voy Sé que no puedo regenerar No, te lo ves Uh, serías demasiado roto Black, no, no Tenía tan bien Middle turret is under attack Tirar la primera habilidad a ese Siempre cuando te vienen a pegar O que quieren pelear Tirar la primera habilidad Y salir corriendo con tus Otras dos ¿Por qué? Porque su primera habilidad Le va a cancelar los básicos Entonces no van a poder hacer mucho Sí, salí Andate Allies slain Shut down A turn is under attack Lo Anyone Enemies Play it on Oh, look out below Enemy killing spree Enemy killing spree Enemy killing spree